También es de las mías, quien he tenido el placer de hablar con ella, de conocerla personalmente, quien es luchadora, trabajadora, empresaria, comunicadora, está con nosotros Yubelki Peralta Siempre flow, olvídate de la cosilla, a matar, a matar, no, siempre a matar, el que no tenga swing que se mate, el que no tenga swing que se mate Jorge, dime de ti Yubelki, ¿cómo estás? Si yo se me pongo una chacastita Con ustedes, ahí andaba informándome, con todos esos datos importantes que comparten con la gente Y de la buena energía que tienen todos No, claro Yubelki, tú sabes que, bueno, te hemos visto en tu carrera, hemos podido disfrutar de cada uno de tus pasos Eres una de las personas que, como siempre, bueno, pues compartes con cada uno de tus seguidores, cada paso que das Y te vemos que eres una luchadora que das muchos pasos, pero firmes ¿Cómo entra Yubelki Peralta a la televisión? ¿Y quién le dio la primera oportunidad a esta comunicadora, luchadora, que hoy en día estamos viendo triunfar en los medios de comunicación? Bueno, mi primera oportunidad fue con Miguel Ortega En el Cam del Cuatro, pero como modelo Ya como presentadora, quien me dio esa confianza y apostó a que yo tenía talento Simplemente estaba muy jovencita, tenía que comenzar a pulirlo Fue Ángel Cuello Que se ocupó de que yo estudiara locución De que realmente tomara carreras afines Ya después entonces estudié comunicación social La pena tenía 15 años, imagínate tú, una bebé Sí Una bebé, pero tenía como esa inclinación de que me gustaban los medios Era desenvuelta, muy activa Y me fui encaminando del modelaje a la comunicación Cuando tú eras pequeña, estabas en el colegio ¿Cómo te describían los amigos? ¿Como alguien extrovertida? ¿Como alguien reservada? ¿Como la que estudiaba mucho? Extrovertida Totalmente Tú eras la que armaba los canes Yo era la que armaba los canes Administraba el dinero Pero también era aplicada con mis clases Porque si no mi mamá no me permitía La fiesta ni la chanza con los amigos Entonces tenía todo que llevarlo como de la mano Y tener un balance Wow Tipo presidente de la promoción Bienvenido al programa Me siento muy complacido de que estés con nosotros Pero yo tengo una inquietud Mira, Juver Tú eres presentadora de televisión Pan Eres dueña de Salud de Belleza Pan Eres dueña de Terrenos, Tierra Ganado Pan Eres youtuber Pan Pero Juver ¿Como que tú te divides en tantas cosas? Explícame ¿Cómo tú haces el di? Y es madre de una preciosa niña Que eso ya tú sabes Ya tú sabes Claro Wow Mira, no es fácil Mi honito Déjame decir No es fácil Yo misma a veces me pregunto ¿Y cómo es que yo lo logro? Pero Cuando se trabaja organizada Y por supuesto Dándole la importancia De las prioridades Ahora mismo Mi prioridad es mi hija Mi familia Pero todo eso Va acompañado como de las cosas que me gustan Y ahora las plataformas digitales Como que dan esa oportunidad De yo estar Dentro del ambiente Y el contacto con la gente Y llevando como que mi vida Día a día Entonces eso me ha permitido Como encajar todo Y hacerlo parte Parte de mí Que la gente se lo disfrute Entonces con ayuda de gente Por supuesto Porque no todo esto Lo puedo hacer sola Sino que tengo un equipo Que trabaja a mi lado Y hace que las cosas sean posibles Eso es importante Te hemos visto también Siendo muy emprendedora En cuanto El salón Bueno Fue hasta noticia En un momento Con el alza Cuando empezó El COVID-19 Con el alza De las facturas De luz Nosotros estuvimos hablando Aquí en el programa También Que es que uno paga Como un feed De potencia mensual Pero que tan afectado Se ha visto Por ejemplo Tu negocio En esta pandemia Cuando sabemos Que tuviste que cerrar Y teniendo los mismos gastos No Eso fue terrible En ese momento Yo O sea Me ponía en los pies De muchos salones Que realmente No están Legalmente constituidos Porque a nosotros Por lo menos No avalaba De que teníamos La oportunidad De que la gente Cograrán fase Pero aquellos salones Que no pagaban TCS Y que son negocios Informales Como son la mayoría De nuestro país La iban a llevar mal Salones que vivían Del día a día Claro Y en el caso Tener que pagar Una tarifa Altísima de luz Porque los salones Son grandes consumidores Por el tema De los secadores Los blowers Que son una luz alta Más los equipos de aire Y yo tener que pagar Como si mi salón Estuviera abierto O sea Era una cosa Es que yo realmente No sé Sabía cómo lo iba a manejar Si eso se extendía Más tiempo Y ahora también Con la posibilidad De que nos vuelvan A cerrar Es una situación Difícil Porque si por ejemplo Me estuvieran cobrando Lo que yo consumo Pero yo tener que pagar Un consumo Que yo no lo estoy haciendo No es justo Simplemente por una ley Que tiene tiempo Y como que nadie Ha hecho nada al respecto Es la verdad Aquí hay doliente En este equipo En ese mismo Yo tengo un dolor Fuertemente Yo estoy así Mimito Pero si Cancelen ese contador Yo estoy pagando Como que estamos en diciembre Y tengo seis arbolitos En la casa Y mucho Pero en tu casa Pero yo creo que Las casas no tienen potencia máxima No en la compañía No en la compañía Pero ya Ya eso Realmente Ellos atendieron el caso Y bueno Pudimos mediar ahí Una De una forma u otra Juelgi Quédate con nosotros Yo soy verdad Que me encontré mediador A mí me dijeron Eso es lo que tienes que pagar Y te pones Ahí te pagaron ya Con la plaga Yo no soy el contador Yo pongo la plaga Pongo la plaga A mi dependizo Ay sí Qué bueno Es opción Si tú supieras Pero entonces Y tú te pones a calcular El costo de mantenimiento De la planta El consumo de gas Pero te baja la presión Te baja la presión Negativo y vibración Oye Yo le di vuelta a eso De todas formas De todas formas También puede poner Un tipo de contratos Que tú tienes luz Hasta las 6 de la tarde Entonces A partir de las 6 de la tarde Tú pones planta Claro Entonces yo tengo negocios Que están en plazas comerciales Y no es verdad Que me van a poner la planta Solamente a mí Porque la planta es común No Si uno le da la vuelta Sale más cara a la sal Que el chivo Juelgi Vemos que Ha sido una muy buena madre En este proceso Hemos visto También Bueno pues Parte de tu familia Y hemos estado También atentos Cuando digo hemos Es porque yo también Sigo muy de cerca De tu carrera Y cómo te ha cambiado La vida Luego de ser madre Totalmente Las prioridades En tu vida Cambian Cuando tú Te preocupabas Anteriormente En qué voy a hacer De fin de semana Cuáles son los planes Que voy a tener Este año Ya tu prioridad Es que esa personita Esté bien Que perciba lo mejor Y que cada uno De tus pasos Como que tú tienes Mucho cuidado Tú lo piensas Porque tú sabes Que al final Van a tener Como consecuencias O hay alguien Que tratará de imitarte Más adelante Entonces Total Pero una felicidad Que es indescriptible Vale la pena Todos los sacrificios Realmente Y en este En este COVID Que ahora mismo Todo el tiempo Básicamente Te la pasas Full time Con 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 tu criatura Que tú estás Todo el tiempo jugando Que estimulándola En la casa también O sea Me imagino Que debe ser chulísimo Bueno Sí Al principio Los primeros tres meses Obviamente En la casa Ya yo Vengo a trabajar Estoy hasta A las diez Más o menos En la casa Después vengo A los salones Manejo todo aquí Desde la sucursal De Paraíso Que aquí Que tengo mi oficina Ya a las dos De la tarde Voy a comer a la casa O me traen la comida Aquí al salón Esto quiere decir Que ese look Te lo hicieron ahí En ese salón Sí Oh Pero claro Dolphin necesita Que pasas por allá Sí Yo voy para allá Entonces Continúa Nosotros Me arreglo Me peino Como si estuviera En el programa Porque Como quiera Tengo que subir Contenido Para mis redes Tengo compromisos Con marcas Entonces Es como si estuviera En televisión Solo que todo Lo hago desde mi oficina No y YouTube También Ya la gente Lo espera No que por cierto Le hice un lío Al marido Ahora Yuba Explícame el último lío Que le hiciste Al pobre Marco ¿Cómo así? ¿Cómo así? Marco es una persona Que es así de los medios Y Yuba Y que eso baja Ella ha querido Meter al barrio Entre YouTube Y ella le ha hecho Una broma De un embarazo Que por último Háblame De esa reacción De Marco Sí Esa semana Tú sabes que Uno puede salir A las calles Por el tema del COVID Entonces toda la creatividad Tiene que ser ¿Verdad? Interna En la casilla Indoor Como dicen Y la gente Me pedía mucho Que le hiciera bromas A Marco Porque Marco Es como muy serio Muy centrado Calladito Totalmente opuesto A mí Yo soy la loca Y él es Así es que bueno Entonces Yo lo llamo Y le digo Mi amor Te tengo que decir algo Y él como que Que tú me vas a decir No, habla bonita Yo estoy casi Mente llegando a la casa Y cuando yo le salto Estoy embarazada Pero los números Como que no me dan Él está como pensando Como así ¿Cómo pudo ser? Como que no era posible Y ya tú sabes Eso fue una chercha Porque él en algún momento Como que me creyó Pero como que no ¿Verdad? Porque él sabe consciente Llevamos nuestras rutinas Exacto El método de ritmo Bueno No, pero Como quieran Los que quieran ver Ese tipo de contenido Que entren al canal De YouTube De Yuvelky Que se suscriban también Le den a la campanita Para cada vez Que ella suba algo Siempre bueno Que estén ahí al día Con lo que Yuvelky sube Tenemos una pregunta Yuvelky Que se llama La pregunta del maestro Siempre bueno Siempre bueno Siempre bueno Hay una cosita Que llega Hay un segmento Aquí en este programa Se llama La pregunta del maestro Tú ves que el maestro Samuel Mejía Nunca habla Pero él quiere hacer Siempre como una pregunta Siempre Yo soy de ahí Adelante la pregunta El maestro Guau Adelante Yuvelky Háblanos un poco De la suspensión De Telemicro Ay ¿Tú si entes Que te han afueriado De allá ¿O lo tomaste normal? La situación Porque yo también Soy empresaria Y yo sé Por la situación Que están pasando Muchas empresas Y ahora mismo Hay que tener Un distanciamiento Y obviamente Hay que escoger Lamentablemente El tiempo Ha sido más largo De lo previsto Pero yo estoy Súper de acuerdo Con la suspensión Y eso me ha permitido A mí Dedicarle más tiempo A mis negocios En este En este chance Que estoy fuera De la televisión Y de seguir Encaminando mis redes Sociales Que ahora mismo Es mi fuente De ingreso Más alta Todo lo que hago A través de las Plataformas digitales Quisieron hacer Como un boom Con eso Yuvelky Y yo dije ¿Le conviene más A Yuvelky Ahora mismo? Claro Ahora mismo Ella no está cancelada Ella está suspendida Y entonces Si está suspendida Le dedica más tiempo A su negocio Y también Se protege más Para su hija Sí Eso es correcto Y tú sabes Uno tiene que cuidarse Porque lamentablemente En el canal Está periodista Que van a tal sitio Muy expuesta Que van allí ¿En algún momento Hacer una escuela En algo similar? Pero enfocado En el mundo De YouTube No me imaginé Que tanta gente Principalmente niñas Quieren ser YouTuber Tú sabes que Antes uno soñaba Con ser bailarina Ahora todas las niñas Y hasta niños Porque el tema De los videojuegos También le llama la atención A muchos chicos Que quieren Como que Compartir sus trucos La forma de ganar Y todas esas cosas Y presenté YouTube 101 A través De un curso online Y fue increíble Que en esa primera presentación Fueron 70 personas O sea Yo me sorprendí Que tú sabes Que ahora mismo Las cosas no están Como que muy buenas De repente Con solamente Una semana de anuncio Y son como Que la publicidad Por History Y si inscribieras A otras personas No solamente del país Sino que Como esta plataforma Es digital Te permite Que gente De diferentes partes Del mundo También la tomen Y ha sido súper chulo Porque después del curso Nos hemos quedado Como en un grupo De WhatsApp Y le damos seguimiento Le damos Algunas recomendaciones Para que puedan llevar Su canal A otros niveles Y ha sido Como la parte De yo compartir Los conocimientos Que he adquirido En este primer año En esta plataforma Que me ha brindado La oportunidad De estar en la televisión Seguir en contacto Con la gente En el medio Así es Así es Y chulísimo Yuelki Que estés haciendo esto De que te mantenga Cerca de tu público Nosotros te seguimos Augurando muchísimo éxito Y sobre todo Que sigas llevando El contenido Que le estás llevando A tanta gente Que te sigue Y espera Cada uno De esos contenidos De verdad Queremos agradecerte Yuelki Por estar con nosotros En este programa El tiempo Se nos hace corto Quisiéramos tener Más tiempo Para conversar contigo Ese cliché Que dice todo el mundo El tiempo nos hace corto Así que Para que sepa Como dicen allá No es mareo more Es de verdad Es de verdad Felicidades por tu boda Gracias Gracias En las redes Todo muy lindo Delicado Qué bello Yo lo felicité también Yo lo felicité Yonguito nada más Me felicito Oíste Siempre regalo Nunca regalo Él se cae Con Yonguito Que vamos a hacer La próxima obra Del gobierno Colocó Ey Ey Porque no hay animaciones De navidad Chach No hay nada No hay nada Nuestro mejor mes Nuestro mejor mes No encontramos Pero otra vez Otra vez Sabemos que te gusta Todo nuestro contenido Si así es Bueno pues suscríbete A nuestro canal de YouTube Activa las notificaciones Y comparte también Para que otras personas Puedan disfrutar Al igual que tú Del gusto de las 12